Los días 22 y 23 de octubre, el Instituto Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja celebra su tradicional jornada técnica, una vitrina que permite a la comunidad académica y a la ciudadanía conocer los avances y trabajos que los estudiantes han realizado durante el año en los talleres de la institución. El día de hoy, las puertas del instituto estuvieron abiertas para más de 2.000 personas, entre ellas estudiantes de la sede primaria del industrial. Padres de familia y miembros de la comunidad en general también asistieron y tuvieron la oportunidad de apreciar los proyectos desarrollados por los estudiantes a lo largo del 2024. Esta actividad, que se realiza anualmente, refleja la integridad de los saberes adquiridos por los estudiantes y consolida su formación tanto en cultura como en técnica. El evento se llevó a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Para mañana, 23 de octubre, se espera otra jornada de puertas abiertas dirigida tanto a los estudiantes de la institución como al público en general. Gracias.